¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev y bienvenidos a la segunda y última parte de este tutorial en el que estamos hablando sobre las novedades que nos ha traído Swift 5. Como bien sabes, Swift es el lenguaje de programación que nos permite crear aplicaciones para el entorno Apple, para iOS, para macOS, watchOS y tvOS. Esta última versión 5 ha llegado cargada de novedades, así que vamos a acabar con el repaso por las principales características de Swift 5. ¿Preparados para estar a la última? ¡Pues comenzamos a picar! Como ya he dicho al principio del vídeo, esta es la segunda y última parte. Si no habéis visto la primera parte de esta serie en el que os cuento un poco de la historia de Swift a lo largo de estos años, cuál ha sido su evolución y cuáles han sido estas primeras características importantes de Swift 5, os dejo por aquí arriba una tarjetita para que vayáis al primer vídeo y también os queda el enlace a esa primera parte en la caja de descripción de este tutorial. Es muy importante que veáis ese vídeo antes de continuar con esta segunda parte. Para los que sí hayáis visto esa primera parte, os recuerdo que tenéis el proyecto que estamos utilizando de ejemplo subido a mi repo de GitHub. Os dejo por aquí el enlace también en la caja de comentarios y en la de descripción del vídeo. Así os lo podéis descargar gratuitamente y ver los ejemplos en código que hemos hecho para poner en práctica las nuevas características de Swift 5. También como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, si los consideráis útiles para aprender a programar, ya sabéis, enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle un like al vídeo, ya que así me demostráis directamente vuestro interés por este contenido y ayudáis a que el canal crezca. También deciros que cualquier duda o sugerencia sobre estas novedades de Swift 5, ya sabéis, dejarla en la caja de comentarios y yo os lo responderé lo antes posible. Así que sin más, vamos a seguir hablando de estas novedades que nos trae Swift 5. Vamos a abrir de nuevo nuestro playground de ejemplo y aquí lo tenemos. Si recordáis, en la primera parte hemos visto 6 características, desde esta introducción hasta el filtrado de valores en un diccionario. Para finalizar con las novedades principales de Swift 5, hoy vamos a ver 3 más y en el punto 10, un extra con 2 características más de novedades que nos vamos a encontrar muy pronto en Swift 5. Dicho esto, vamos a ver la novedad número 7, que como os digo aquí, es el operador lesdan como condición en compilación, el operador lesdan, que es el operador menor que. Una de las características que tiene Swift desde su primera versión y que ya podíamos en OjetiC, es crear condicionales que se aplican al compilador. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos crear condiciones, podemos crear bloques de código, que en el momento que se compila en nuestra aplicación, se puede ejecutar un bloque u otro, dependiendo de esta condición que le vamos a dar al compilador. ¿Cuál puede ser una de las condiciones a indicarle al compilador de Swift? Por ejemplo, la versión de Swift en la que estamos. Para indicar al compilador qué bloque de código ejecutamos según la versión de Swift, es muy fácil. Antes de Swift 5, hacíamos lo siguiente. Vamos a anotar esta parte. Para ejecutar un condicional en el compilador, simplemente tenemos que poner la almohadilla, un if, y por ejemplo, si lo que queríamos es que un bloque de código se ejecute si nuestra versión de Swift era mayor a Swift 3, simplemente escribíamos Swift mayor o igual que 3. Y para indicar un else, también escribiríamos almohadilla con else, y para cerrar todo el bloque, haríamos end if. De esta forma, lo que designábamos es que este bloque se ejecutaba si la versión de Swift es mayor que 3, y en el bloque del else, si es menor. En este caso, mayor o igual. ¿Qué novedad nos va a incluir Swift 5? Simplemente podremos escribir este mismo bloque, pero utilizando el signo menor que, cosa que antes en Swift 4 no teníamos. De esta forma nos cambia la ejecución. En este caso, el if nos designaría la versión menor que 3, y el else la mayor o igual que 3. ¿Por qué se incluye este signo menor que? Simplemente está facilitando al compilador la ejecución. Es mucho más óptimo utilizar un menor que que un mayor o igual como hacíamos antes. Y también para nosotros es mucho más legible. ¿Por qué? Porque el ojo humano, a la hora de entender un bloque menor que, lo entiende mucho mejor, ya que lo que solemos tener que ejecutar en estos bloques es código específico para versiones antiguas. Con lo cual, este menor que se nos adapta mucho mejor. Así que, ya sabéis, las instrucciones de ahora en adelante que le demos al compilador lo haremos con el signo menor que en la mayoría de los casos. También es posible que no conociéreis este tipo de instrucciones. Ahora ya las conocéis y os digo por experiencia que son muy útiles. Pasemos a la siguiente característica de Swift 5. El nuevo try opcional. Como sabéis, en Swift utilizamos la palabra reservada try cuando queremos ejecutar un código que nos puede dar error. Ya que este código que vamos a ejecutar es capaz de lanzar excepciones. Este uso de try opcional lo único que hace es mejorar el comportamiento que tenía en las versiones anteriores a Swift 5. Para ello vamos a ver un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Imaginamos que queremos obtener un diccionario a partir de un JSON, de un JSON. Para ello utilizaremos la clase JSONSerialization.jsonObject, al que le pasaremos un data. En este caso vacío, ya que lo que tendríamos que hacer es hacer una llamada a base de datos. Por ejemplo, en ese momento traer un chorro de bytes en forma de data mediante un servicio REST y transformarlo a un diccionario en forma de JSON. Y este data nosotros creemos que puede ser un diccionario de tipo string y any. Repito, imaginemos que nosotros hacemos una llamada a servidor mediante un servicio REST. Entonces, ese retorno a la llamada del servidor nos va a devolver un data. Que en este caso voy a poner vacío, pero que en realidad sí que tendría datos si nosotros llamamos a un servicio REST. En el momento que nosotros tenemos este data que no deja de ser un chorro de bytes, nosotros lo queremos transformar a un objeto que entendamos desde código. Eso puede ser un JSON en forma de diccionario. Así que, como nosotros creemos que ese data que viene de servidor es un JSON, nosotros queremos transformarlo en nuestro código SWIFT a un diccionario de clave string y de valor de tipo any, de tipo cualquiera. Para hacer esto, utilizamos la clase de SWIFT JSON Serialization. En el momento que escribimos este código, SWIFT ya nos está diciendo que tenemos que utilizar la palabra reservada TRY. ¿Por qué? Porque puede ser un código que puede dar error. Así que vamos a colocar delante la palabra TRY opcional. ¿Cuál es la diferencia de este nuevo TRY opcional en SWIFT 5? Pues es muy fácil. En SWIFT 4, antes de SWIFT 5 en tal caso, esta ejecución en caso de no poder resolverse, se retornaría como un opcional de un opcional. Es decir, nos devolvería este diccionario string any opcional y con un nuevo opcional. Esto para nosotros era muy difícil de manejar, ya que teníamos un valor que podía ser opcional y como el JSON Serialization no era capaz de resolverlo, nos lo devolvía dentro de otro nuevo opcional. Es decir, tendríamos que desempaquetarlo, hacer dos comprobaciones para llegar a este diccionario. Es decir, tendríamos que hacer una comprobación más para saber si este diccionario era nulo o no. En cambio, en SWIFT 5, la mejora que nos aporta es que este diccionario, aunque sea nulo, no va a crear un opcional de un opcional, simplemente lo va a dejar como un opcional. Así ya lo tendremos de una forma más fácil. Lo tendremos que desempaquetar una única vez, sea opcional o no. Ya que precisamente es lo que hace TRY. Nos ejecuta este código, pero siempre nos va a devolver un opcional. En SWIFT 4, si era opcional, nos va a devolver opcional dentro de opcional y, si no era opcional, nos devolvía un único opcional. En SWIFT 5, la mejora es que siempre nos va a devolver un opcional, sea opcional o no. Así, haciendo un desempaquetado, por ejemplo, if let dict de nuestro diccionario, entrará en este bloque si el valor de mi diccionario no es nulo. En cambio, en SWIFT 4 tendríamos que desempaquetarlo dos veces. No llegaría con una única vez, como es en SWIFT 5. También esto es una pequeña mejora que nos aporta SWIFT 5, pero que nos ayuda a ser mucho más ágiles y mucho más óptimos en el momento que estamos creando nuestro código. Pasemos a esta última novedad de SWIFT 5, la novedad número 9. Los parámetros con valores variables en un enum. Lo que os digo aquí es que, desde SWIFT 5, los parámetros variables en enum con valores asociados se representarán como array. Aquí tengo un ejemplo antes de SWIFT 5. He vuelto a crear un enum que se llama server status, pero lo he creado como antes de SWIFT 5. Si nosotros queríamos tener valores asociados a un case, por ejemplo, este enum lo que tiene son los códigos para OK y los códigos para error. Si nosotros queríamos añadir varios valores, por ejemplo, a este case, al OKCodes, lo que hacíamos era separarlos por coma y lo teníamos que representar de esta forma, como un int con puntos suspensivos, para indicar que este enum puede tener valores asociados variables. A mí, personalmente, esta sintaxis no me gustaba, ya que era un tipo de dato que muy pocas veces utilizábamos. La novedad que nos trae SWIFT 5 es la siguiente que vamos a escribir ahora. Anotamos con SWIFT 5 y vamos a crear este mismo enum. Lo copio y lo pego aquí. Si vemos, el compilador ya nos va a dar un error, porque ahora ya no lo tenemos que indicar de esta forma con puntos suspensivos. Lo único que tendremos que hacer es indicarlo como un array, un tipo de dato que estamos mucho más acostumbrados a utilizar. ¿Y cómo haríamos en SWIFT 5 para crear este enum como hemos hecho aquí en SWIFT 4, pero con estos valores variables? Pues únicamente lo tendríamos que hacer, como ya hemos dicho, como un array. Ahora sería separado por comas, pero dentro de un array. Yo creo que de esta forma se entiende de una manera mucho más sencilla. Y por último vamos a pasar al número 10, al extra. ¿Por qué os lo pongo como extra? Porque son unas mejoras que SWIFT 5 actualmente, SWIFT 5.0, no tiene, pero que con total seguridad son mejoras que van a aparecer en la próxima versión de SWIFT 5. Estas dos mejoras es el patrón Async Await y el Count con un Where. Vamos a hablar muy rápido de estas dos mejoras. La primera es el patrón Async Await. El patrón Async Await es un patrón que ya utilizamos en otros lenguajes. Simplemente es para mejorar el rendimiento de llamadas asíncronas. Las llamadas asíncronas son las que se realizan en segundo plano y que no estamos seguros de en qué momento van a finalizar esa ejecución. Sin este patrón Async Await, por ejemplo, si tenemos una función que se llama Get Remote que nos va a devolver un resultado asíncrono y tenemos que esperar por ese resultado para hacer la siguiente llamada, tendríamos que anidarlas todas de esta forma. Ya veis lo raro que resulta tener estos cinco bloques esperando uno por otro. Lo que haremos en un futuro muy cercano con Async Await es simplemente crear una función con la palabra reservada Async y que cada llamada que vamos haciendo asíncrona lleve delante la palabra Await. Así, por ejemplo, esta segunda llamada no se ejecutará hasta que finalice la primera. Y así con todas. Ya veis que resulta mucho más legible. La otra mejora que llegará en un futuro a Swift 5 es el Count con un Where. Si tenemos un Array con edades, aunque no estén ordenadas, simplemente llamando a ese Array con un Count y un Where e indicando cuál es el valor que queremos contemplar, nos hará un recuento de los valores que cumplen esta condición. Por ejemplo, en este caso, si yo le digo que a nuestras edades vamos a hacerle un Count de las que son mayores que 30, nosotros podremos ver rápidamente que mayores que 30 tenemos 1, 2, 3 y 4 edades. Y esto es lo que nos resolvería el Count. Ya veis lo importantes que son estas dos nuevas características que aparecerán muy pronto en Swift 5. Y hasta aquí este tutorial en dos partes sobre las novedades que nos ha traído Swift 5, incluso hablando de características que aún no tenemos presentes pero que van a llegar muy pronto. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, enseñadme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle un buen like al vídeo y compartirlo con vuestros contactos para que llegue al mayor número de personas. Y ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, darle al botón de suscribir para que sigamos creciendo. Recordad que podéis encontrarme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook o en Twitter con arroba mouredev o en mi página web mouredev.com. Dicho esto, espero que os gustara mucho esta serie sobre las novedades. Dejadme por comentarios si os gustan este tipo de vídeos. Por último, recordad que este proyecto va a quedar subido en el repositorio de GitHub que os dejo por aquí arriba. Os lo podéis bajar y ver el código que hemos ido programando a lo largo de estos dos vídeos. Muchísimas gracias por llegar hasta final del vídeo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra, Hackerman! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!